Hola, Selim. ¿Dónde estás? Haciendo unas compras. Kuneid irá a la compañía. Ve a hablar con él. Debes decirle la verdad. ¿Estás muy ansiosa por decírselo, verdad? Eso tienes que hacer. No debiste haberle robado. Si no se lo dices, yo misma lo haré. Sí, sí, de acuerdo. ¿Selim? ¿Selim? ¡Ay, no puede ser! Solo llega a tiempo. Haz todo lo que te dije. Y todo estará bien. ¿Qué pasó? Feride le dijo a Selim que confiese. O de otra forma, le dirá lo sucedido a Kuneid. Selim y Feride deben hablar. Y él debe convencerla. Lo que sea necesario, Tung. No podemos perder a Selim. Me encargaré. No te preocupes. No puedo pensar claro. Estoy muy molesta con todos ellos. Odio tener que hacerle halagos a Osman todo el tiempo. Lo manejaste muy bien. Apenas pude contenerme de no escupirle. Tienes que tranquilizarte, Ilul. Osman te adora. Nos tomó tiempo llegar hasta este punto. Esta vez lo lograste. Tendrás que seguir adelante. Y llamar la atención de Kuneid. Tener su admiración no es suficiente. Kuneid ni siquiera me mira. Solo piensa en Feride. Feride será destruida con su ingenuidad. Kuneid no tendrá ojos para nadie más que para ti. Buenas tardes, Tung. Me dijiste que esperara. Por eso no subí. Sí. No te muevas de aquí. Cuando Feride sepa que no confesarás, vendrá de inmediato. Cuando llegue, llévala aquí. Está bien. Feride ahora tiene que convencerse de no decirle a Kuneid. Está arreglado. Tendrás que hacer las cosas, como te dije. ¿Entiendes? No te preocupes. Está bien, Selim. Tú lo pediste. ¿Mi amor? ¿Estás ocupado, Kuneid? No, linda. Dime. ¿Qué pasa? ¿Selim ha hablado contigo? No. ¿Qué es lo que quería decirme? Es que... Kuneid iré a verte. Te lo diré allá. Está bien. Como tú quieras. Te estaré esperando. Nos vemos. ¿Qué sucede? No lo entiendo. Feride... me preguntó si Selim me había llamado o no. No sé qué quiere. ¿Le enviaste la información a Ilul, como te dije? Claro. Bien. Madre, le harán bien a Feride. ¿Pero Feride reprobó su examen en la universidad? Sí, pero esto es diferente. Pues no sé de esto. Aquí tiene. Gracias. De nada. Señora Sure, ¿podría ir a ver a Kuneid, por favor? Tengo que hablar con él. Pero, querida, si Osman te llega a ver... regresaré pronto. Por favor. Es importante. Anda, está bien. Salúdamelo. Claro. Ahí es, Sperman. Hola, querido. ¿Cómo estás? Sí. Ya hice la llamada. Tenemos cita con el doctor la próxima semana. ¿Podrás acompañarme? Feride viene para acá. Hablará con Kuneid. Mantente alerta. Se lo dirá. Haz lo que te dije y llévatela. Suerte con ello. Llegará en una hora. Hazlo. ¿A dónde vas, Feride? ¿Estás tratando de evitar que hable con Kuneid, Selim? No podrás hacerlo. Lo haré ahora. Feride, primero escúchame. ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué tratas de hacer? No te comprendo. No tienes idea. ¿Qué se supone que haga Selim? Tú lo robaste. Pero no tenía opción. Nunca debiste hacer algo así. Tú lo robaste. Solo pregúntame por qué lo hice, Feride. No puedo. No hay razón para hacerlo. ¿Crees que no hay una razón para lo que hice? ¿Qué quieres decir con eso? Te lo voy a explicar. Espera. Veré a Kuneid. Feride, acompáñame. Anda. Salim, ¿qué sucede? ¿Qué es este lugar? Ya verás, Feride. Salim, ¿qué es este lugar? ¿Qué es el lugar? ¿Selim? Tengo miedo. ¿Qué estamos haciendo en este apartamento? Feride no quería traerte a este lugar, pero no me diste otra opción. Anda, entra. Es un amigo soldado. Salvó mi vida en el extranjero. Ahora es mi turno. Le dispararon en un combate. Creen que murió. No podemos llevarlo a un hospital. Qué terrible. Por eso no quería hablar del problema. No quería tener que involucrarte en algo tan grave. Contraté a un doctor. Ya le dieron tratamiento. Fue muy costoso. Esperemos que se recupere. Desearía que me lo hubieras dicho antes. ¿Cómo podría hacerlo? Es gente muy peligrosa. Matan sin remordimiento. Si no hubiera sido urgente, no hubiera robado las telas, Feride. Pero no tenía otra opción. Sé que hice mal. No podía dejarlo morir. Tenía que ayudarlo, ya que él salvó mi vida en la guerra. Si no, no lo hubiera hecho, Feride. ¿Se recuperará? Estoy haciendo todo lo posible. Dime, Kuneid. Mi vida, te estoy esperando. ¿Dónde estás? Ya no tengo que ir. Lo resolví. ¿Estás segura? ¿Necesitas algo? Está bien, amor. Ya lo resolví. No es importante. Bien. Cuídate. Te veré en casa. Nos vemos. Selim, no lo sabía. Lo siento. No te preocupes. Guardaré parte de mi salario y pagaré mi deuda. Yo también te voy a ayudar. No te preocupes. ¡Gracias!